¡Te vas a dormir aquí, Raúlito! ¡Yo te regalo este! ¡Nah! Si no estás suscrito, ¿qué te vas esperando para suscríbete y activar la campanita de notificaciones? Es que ya las nominaciones fueron demasiado tensas, así que Pati le pregunta a Raúl algo. ¡Te vas a dormir aquí, Raúlito! ¡Sí! Como a Pati, para que te proteja siempre de las malas. Y bueno, pues ahí es donde Pati le dice que se quede en el cuarto y no vaya a dormir a la suede con José. Quieren tener a Raúlito ahí para la charla. ¡Sí! Anda llena de ejidos y minuitas que me he regalado. ¡Ay, si mañana me lo voy a poner! Si queríamos saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirnos en Instagram como Agusten22oficial. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!